Familia Soledad, gracias por continuar con nosotros y es momento que hablemos de belleza, de cuido de nuestra piel, porque la belleza también inicia de adentro hacia afuera. Recuerden que la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y por ello tenemos que llevarlos con manos de especialistas. Así que por acá me encuentro con una doctora guapísima que de paso ustedes se van a echar un taquito de ojo cuando vayan a chequeo, de paso, de paso, de paso. Mi doctora Miriam, preciosa, hermosa, feliz día, feliz inicio de semana, bebé, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, de mes y de todo, con mucha positividad. Así es, amén, mucha positividad. Bebé, coméntame cuál es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre resequedad en la piel. Yo, así ando ahorita. Entonces, es importante, hoy miraba en Instagram, creo que me salió, quieren tener esta piel como la de los coreanos y no beben agua. Es cierto. Uno de los pasos más importantes es el tomar agua, porque podemos tener, siempre leo a mis pacientes, la mejor crema, el mejor tónico, pero si no tomamos agua, nuestra piel se compone mucho de agua, igual que en otro órgano. Entonces, es necesario, mínimo, un mínimo dos litros de agua, dos puntos. Mínimo. Y a veces solo llegamos a tres, cuatro vasos, pero a la coquita y a otras bebidas, sí, ¿verdad? Entonces, hay que tomar bastante agua, evitar el azúcar y la sal, que esto daña nuestra piel, el exceso de bebidas. Entonces, hay algunas bebidas que nos hacen daño y al comer, pues, vegetales, algunas frutas, si podemos, y el peso nos permite, podemos hacerlo. Pero también hay que identificar que hay personas que tienen la piel reseca. Entonces, hay pieles resecas, delicadas, ceborreicas o grasosas. Si nuestra piel es reseca, hay que brindarle una humeditación todavía más potente, ¿verdad? Que una piel que, igual, ambas necesitan, evitando el sol, poniéndote tu cremita, una cremita para el cuerpo, una para el rostro y tomando la cantidad necesaria de agua. Si, igual, es una piel grasosa, también necesita hidratación. Pero si ya vemos que la piel se nos está resecando más, puede ser un indicio que algún producto no es para nosotros. El jabón, tal vez, no es para vos, tiene algún componente que te está resecando o tal vez algo metabólicamente también, algo. Hay que identificar, generalmente, en los descontroles hormonales en las mujeres, a veces nos da resequedad. Eso me estaba pasando, que ando descontrolada, por decirte así, todo el tema de las hormonas, fue donde el endocrino, ¿por qué? Porque la primera cosa que me da es que mi piel se comenzó a resecar por completo, comencé a pelar, me comenzaron a salir por acá en el párpado como un poco caído. Exactamente, entonces dije yo, no, no me puedo maquillar porque me ardía. Claro. Ya sabes, entonces, ¿qué fue? Que también tipos de comidas que te van afectando el hígado te comienzan a producir. O sea, tenemos que cuidarnos muchísimo. La alimentación es fundamental, somos lo que comemos, lo que vemos, lo que consumimos, pero hablando de alimentación y piel, es importante. Siempre hay que recalcar, disminuye la sal, disminuye el azúcar. Es difícil, a todos nos gusta, pero hay que disminuirlo y empezar a consumir. Siempre les digo, las frutas en donde quieras, podemos comprar frutas, vegetales, el agua. Si hay personas que no les gusta tomar agua, entonces yo les digo a mis pacientes, ponle una sandita, un limón, ya el agua toma un poquito del sabor de lo que estás consumiendo. Pero es necesario, nuestros órganos necesitan, nuestro cerebro necesita agua, tu corazón, tus riñones, pero tu piel también. O también a veces hay pacientes que me dicen, yo no tomo agua, solo tomo otras cosas. Entonces hay que ser responsables también, no estamos hablando solo de estética, pero también la piel se inflama, se cambia de color, se reseca y son indicios a otras patologías, a otras enfermedades. Entonces hay que visitar en esos casos al especialista. Totalmente. Pero aquí estamos hablando de las cosas normalitas, podemos ir al spa, hacen alguna exfoliación, si no puedes ir al spa, agarras azúcar morena, una fresa, un limón y te exfolias. Eso va a hacer que botes las células muertas y ya después te pone un hidratante. Si hablamos de exfoliar, ¿cada cuánto tiempo lo recomiendas, bebé? Por lo menos dos veces al mes. Al mes. Por un mínimo. Nada de semanal. Nada de semanal, nada de diario, nada de diario, porque hay gente que se exfolia, entonces esto daña tu piel. Y tener en nuestro presupuesto, aunque sea un aceitito, una cremita para nuestro cuerpo y para nuestro rostro y evitar el sol. Entonces esto es vital para la resequedad en la piel. Totalmente. Si hablamos de una piel seca, ¿cuál sería más o menos la rutina para nuestro cuido de piel de protector solar? ¿Qué nos recomiendas? Generalmente siempre recomiendo un jabón neutro. Puede ser líquido. Si no tenés en tu presupuesto para un líquido, hay jabón neutro en barra, en la farmacia, en algunos superes. Hay ahora, no hay excusa. Tu hidratante, un hidratante para pieles resecas, generalmente para las pieles resecas, el ácido hialurónico siempre viene bien. Evitar el sol, el consumir el agua es muy importante y puedes tomar suplementos. Puedes consumir omega 3, que ayuda a inflamar tu piel, a que la piel esté brillante. Y la vitamina E, esto hace maravilla. Buenísimo la vitamina E. Por favor, hay que tomar nuestro suplemento y la piel lo agradece. Porque no esperes que comiendo comida chatarra, comida ultraprocesada, vamos a tener buena piel. Hasta nuestros pensamientos se ponen mal cuando estamos alimentándonos mal. Totalmente. Y pasa todo, está bien un día que pequemos, un fin de semana, pero no lo podemos hacer diario. Diario. Por nuestra piel y por nuestra salud. No, totalmente. Y si queremos vivir más tiempo, tenemos que comenzarnos a cuidar desde ahorita. Miriam, hermosa, ¿de qué manera nosotros podemos tener una cita con vos? Pueden escribirnos por Instagram, por Facebook. Estamos como All Natural Spa y estamos ubicados en Vía Fontana. Me encanta. Es hermosísimo el lugar. Se van a relajar porque tiene unos aromas divinos. El aroma también es parte de la terapia para que nos comencemos a relajar. Y tiene máquinas increíbles y de última tecnología para que ustedes se nos vayan por allá. Recuerden que también se pueden hacer faciales, pueden trabajar la cuerpa, pueden trabajar todo el área que ustedes necesiten. ¿Cómo aparecen en redes sociales? Como All Natural Spa. Perfecto. Muchísimas gracias, bebé hermosa. Feliz inicio de semana. Y mientras tanto, moreno, vamos a ir al otro lado de estudio. Porque mi estimado Gabriel y mi estimado Armandito tienen mucho que compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!